Hola, querido delegado, bienvenido, un gusto tenerte por acá y poder generar una serie de reflexiones en torno a lo que hoy nos presentas. El primer tema que quisiera abordar contigo, Víctor, es lo que tiene que ver tendiente a este programa que se ha implementado de adoptar un funcionario, en el que creo que no ha quedado claro cuál es su objetivo. A veces pareciera en las calles de la delegación que se trata más de una competencia entre empleados mismos de la delegación por ver quién pinta más bardas o quién cuelga más lonas, que alcanzar los objetivos de transparencia con el que en algún momento o inicialmente se haya presentado. Yo no sé si estés informado o enterado del gasto que se está haciendo en la promoción de los nombres de estos funcionarios, de los cuales además espero que no estén buscando algún cargo en el 2015, porque de entrada ya estarían violentando la norma electoral por adelantado. El segundo tema, Víctor, es lo referente a la seguridad. Siendo la seguridad siempre un asunto en el que la prioridad creo en gran parte del país, el gran clamor en el país, pero que la delegación Miguel Hidalgo no es la excepción y que si bien muchas veces las cifras pueden reportar mejoras, lo que se palpa en la calle, lo que muestran las mismas encuestas de opinión pública y casos que han sido muy conocidos, muy sonados dentro de la delegación, pues marcan otra cosa. Entonces, conocer más a detalle el programa de operativo Miguel Hidalgo, saber si es la estrategia correcta para que, pues no nos vaya a pasar como en muchos otros estados de la República, como en Zacatecas sucedió en el que las cifras decían una cosa, pero la realidad era totalmente otra. Entonces, antes de que la delegación Miguel Hidalgo llegue a la zacatecanización de la propia delegación, pues ¿cuál serían tus reflexiones sobre la inversión que se está haciendo en materia de seguridad? Y ve, pues si realmente es la estrategia correcta. Me gustaría conocer tu opinión. Tercer tema, en materia de infraestructura, que nos pudieras abordar y comentar, que si bien se ha trabajado intensamente en materia de infraestructura, ¿cómo se ha priorizado la zona? ¿Cómo se han priorizado las colonias en las que se ejercen, en los que se implementa el recurso? Y tercera, Víctor, reconocerte, pues que como una generación joven, una generación nueva y que nos obliga a pensar diferente, has tenido el valor de empujar programas innovadores, como ha sido el programa de salud emocional, en el que la gente puede acudir a talleres, puede acudir a terapias, con una perspectiva diferente, con un nuevo concepto de salud. Y quería reconocerte, pues esa apertura que desde esta generación estamos impulsando por tus respuestas, Víctor. Muchas gracias.